Saludos amados, somos los Arcángeles Zadkiel y Amatista, y los saludamos con amor. Hoy deseamos hablarles sobre el perdón y la conciencia superior. El perdón es una parte importante de la conciencia superior. Contribuye a despejar y purificar su campo de energía a medida que avanzan hacia dimensiones superiores. Cuando perdonas a alguien, una situación o a ti mismo, estás eliminando un bloqueo en tu campo de energía. Todos los humanos se encuentran con situaciones a lo largo del camino que desearían que no hubieran ocurrido. Esto puede variar desde algo que alguien más hizo que te causó dolor, o puede ser algo que hiciste por lo que te arrepientes mucho. Cuando ocurre una acción, ya sea que te la hayan hecho o a otra persona, esto puede desencadenar una emoción menos positiva dentro de ti. Lleva una vibración más baja. Mientras te enfocas en la emoción inquietante, ésta se acumula y continúa bloqueando tu flujo de energía. Cuanto más te dedicas a ello, más crece. Es un punto de energía que no es compatible con tu camino de ascensión. A medida que avanzas hacia las dimensiones superiores, la energía ahí es más fina y tiene una frecuencia más alta. La vibración más baja contenida en la emoción de dolor o arrepentimiento no es compatible y no puede atravesar el velo hacia las dimensiones superiores. Se convierte en un bloqueo para la fusión total con las dimensiones superiores. No permitas ningún resentimiento desagradable hacia ti mismo durante este proceso. Reconocer y perdonar son simplemente parte de las lecciones de la escuela terrestre por las que atraviesa cada ser en este plano. Es una parte normal y natural de tu progresión. Cuando te has dado cuenta de la lección de una situación y perdonas todos los aspectos de ella, la energía que la rodea se aclara y se libera. Entonces, tu conciencia ha aumentado y puede moverse más fácilmente a las dimensiones superiores. Hay varias partes del proceso de perdón que quizás desees considerar. Una parte muy importante es perdonarte a ti mismo. Si no haces eso, aunque hayas perdonado a otra persona o a la situación, puede que quede un residuo de la vieja energía. Al considerar el perdón en una situación, considera lo que has aprendido de ella. Puede que hayas ganado fuerza o coraje. Es posible que hayas desarrollado la capacidad de ver las cosas desde una perspectiva diferente. Es posible que hayas tomado medidas para avanzar en tu camino. No significa que borres ningún recuerdo de lo sucedido. Significa que te perdonas a ti mismo, a los demás involucrados y a la situación en sí. Luego, libera las emociones que lo rodean. Esto elimina los bloqueos que estaban ahí. Es posible que desees seguir el proceso de perdón con la llama violeta, para eliminar cualquier energía residual alrededor de la situación. A medida que practican el perdón, se dan cuenta de que esto es una parte natural del plano terrestre y de las experiencias tridimensionales. Es un proceso continuo. Cuando perdonas con regularidad, se liberan las heridas y los arrepentimientos. Tu campo de energía permanece claro y abrazas una conciencia superior. Esto permite que tu luz brille intensamente y avanzas en tu camino de ascensión. Amados, estamos felices de que se estén enfocando en el perdón y en la conciencia superior para el mayor bien. Sepan que son muy amados. Somos los arcángeles Zadkiel y Amatista, y los rodeamos con amor. Amados, estamos felices de que se estén enfocando en el perdón y en el perdón y en el perdón y en el perdón.